Un gran error, porque lo mejor para el ayuntamiento sobre todo es tener un centro para capacitar a niños, adolescentes, a jóvenes y adultos, y que ese centro fue creado para que trabajara hasta los domingos de acuerdo a las posibilidades de algunas personas. O sea que ha habido un gran descuido, yo lo empiezo con el centro, yo tuve que salir a Santo Domingo, dejé un representante, pero el ayuntamiento es el principal responsable de ese centro, a él se le entregó al ayuntamiento, sea quien fuera el síndico, y los recursos deben de aparecer, porque es un centro que va a desarrollar a la comunidad, o sea que cerrado no debe de estar, eso es un atraso para nosotros. ¿Ha tenido usted contacto con aquel ayuntamiento, con el síndico de aquí de San Juan? Siempre, y cuando veo que no hay condiciones, hasta llamo de Santo Domingo y digo, díganle al síndico que maldito a los empleados del ayuntamiento, a limpiar todo el huerto, todo el entorno del centro. ¿Tiene usted conocimiento, pastor, qué tiempo tiene el Instituto Cejado? Bueno, por lo menos dos meses, dos meses, que no funciona a su cabalidad, dos meses, sí. Ok, pastor, muchas gracias. Sí.